Pregúntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos cuerpos abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No existe en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida La vida No suprime No suprime No suprime El corazón Mi estrella Mi estrella Mi estrella es toda tuya Tu estrella Tu estrella es todo yo Si yo soy tu amor Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Y tú mi mujer Y tú mi mujer Tú lo quieras o no Tú lo quieras o no No, no existe en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Y tú mi mujer Y tú mi mujer